y yo creo que les va a ir bien, porque tienen a Bugax y Raffo es bastante bueno cuando quiere jugar ya les digo, Raffo para mi sería uno de los mejores players de Lola así sin chistes y no se hubiera dedicado a full streamer porque juega todo el día les juro que juega más que Milenor de Lela se los aseguro